Es un tema que está arriba de la mesa, a nosotros nos parece importante que avancemos por lo menos en considerarlo, creo que es necesario que en algunos departamentos, fundamentalmente en Montevideo, se genere una alternativa a lo que hoy es el gobierno del Frente Amplio. Así que bueno, el tema se está conversando, se está conversando en diferentes niveles en el ámbito político, y nosotros hemos decidido hoy en el Comité Ejecutivo Nacional, conversar con nuestro socio en el Partido de la Concertación, que es el Partido Nacional. Lo primero que nosotros tenemos que saber es qué posición tiene nuestro socio en torno a este tema, y por eso le vamos a solicitar una reunión al directorio del Partido Nacional. Creo que es lo primero que tenemos que hacer, si allí hay ambiente, podremos avanzar, y si no, veremos si es esta herramienta o alguna otra la que podamos utilizar en un futuro. Creo que es importante que conversemos, los tiempos apremian, es una de las condicionantes que tenemos, es necesario resolver esto en el menor tiempo posible, así que bueno, vamos a seguir trabajando en la línea de poder encontrar esta herramienta que nos permita votar juntos también para cambiar el signo del gobierno, por ejemplo en Montevideo, pero también puede ser en algún otro departamento del interior del país.